Oh, miren, Genshin Impact sacó otro evento con historia, se ve aburrido, juguémoslo por las protogemas. Una hora después. Rayos, me hizo llorar. Carajo que historia más triste. ¿Qué no sabes el por qué me hizo llorar? Ahorita les cuento. Genshin Impact se vuelve a lucir. En términos de historia claro estamos. Fontaine es la región de las lágrimas, cada cosa que sale está bien triste, y esta no es la excepción. Para resumir de manera rápida, somos enviados por un encargo a averiguar que les pasaban a los peces que habían desaparecido, encontrando a Freninet, el cual creemos que él tuvo la culpa de esto, disculpándose el muchacho, porque él también pensaba que era su culpa. Nos indicaría un pingüino robot muy lindo, llamado Telxie. Fue mandado a construir por Zuriad Estre, una madre que buscaba ayudar a su hijo, el cual estaba enfermo del síndrome de la soledad. Esta enfermedad dentro del mundo de Teybat, es un trastorno mental el cual tiene complicaciones serias, como alucinaciones y falta de retención de la memoria, siendo una enfermedad que es difícil de curar, por la falta de información. El cómo ayudarle, es mediante la recreación de un cuento, un cuento que su hijo había escrito, el cual tenía un final triste, donde el protagonista, no conseguía salvar a su reino, y perdiendo su corona. Su madre nos cuenta que su hijo no puede diferenciar lo real de lo ficticio, y está inmerso en la historia, fingiendo que él es el protagonista, por lo cual, para curar al pequeño mediante su cuento será de gran ayuda, como un momento de superación, usando al pingüino Telxie como el protagonista. Llevamos al pingüino a que recorra la historia, esta vez ganando las batallas, siendo un héroe valiente, Zúria está feliz que su hijo haga tal cosa, mostrando como el protagonista liberó el reino, y recuperó su corona para ser un rey nuevamente. Luego de varios días ayudando a crear este cuento, se nos revela gracias a quien nos dio el encargo, que Freminet no había ahuyentado los peces del principio, sino, que un niño llamado Lesco de Estré, lo había hecho hace unas semanas, y este lamentablemente había fallecido ahogado, jugando en la orilla del mar. Aquí entendemos que sucedió en verdad. Visitamos a Zúria de Estré, su doctor nos cuenta lo inevitable. Ella había perdido a su hijo en ese accidente, y ella era la que tenía el síndrome de la soledad. Por la depresión y angustia que esto le causó, culpándose de la muerte de su niño, ella está alucinando que el pingüino robot es su hijo, por eso, lo estaba llamando hijo. Acordándose del cuento, que su pequeño escribía. Por lo cual, decidimos ayudar a esta madre afligida. Usaremos el cuento para que ella se cure de este trastorno, por lo tanto, cambiaríamos el final. En vez que el protagonista reciba la corona, y ahí acabe, será la madre del protagonista quien ponga la corona, ya que si este era la representación de su hijo, de esa manera ella pueda separar lo real de lo ficticio. Para suerte, al final lo conseguimos, ella logra darse cuenta en lágrimas que su hijo ya no estaba ahí. Usando al pingüino para despedirse de él, nosotros somos capaces de ver por unos momentos a su hijo, diciéndola que la ama, logrando ambos despedirse, abrazándose, una última vez. Días después, nos enteraríamos que ella está sanando, y que su experiencia ayudará a más tratamientos psicológicos para personas que necesiten sanación. Y aunque contamos lo que vimos, más pareció un milagro único, vimos a su hijo volver para decir lo que su mamá necesitaba en esos duros momentos. Pero nuestro amigo Fremine diría algo para todos. Y con esto acabamos la historia. En opinión personal, me dolió imaginar la situación de la madre, pues es algo que podría pasar en la vida real. Un juego me hizo sentir demasiada empatía, bien hecho Genshin Impact, bien hecho, en verdad. Por favor, pasen créditos. Adiós.